Hoy lanzamos por segundo año las sudaderas oficiales de esta familia. En este momento fue el primer cliente. Estamos tan emocionados, fue Carely de la Ciudad de México y decidimos grabar nuestro primer envío. Le estamos haciendo una cartita que todos, de hecho, todos los paquetes traen. Pidió una pijama y una sudadera verde. Este año tenemos verdes y rojas con un diseño diferente del del año pasado. Le pusimos su cartita, también pidió unas calcamonías. Ya quedó listo para enviar y ahora sí, estamos listos para la Navidad.